Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Estamos ya concluyendo este año 2020, que ha sido una locura en todos los sentidos, y creo que es conveniente hacer un pequeño top de que es lo que ha sido lo mejor del año. Quizás el vídeo de hoy no ha sido precisamente el más acertado en cuanto a lo mejor del año, pero desde luego es un vídeo en el cual vamos a hablar de cosas que han impactado mucho en este año, y vamos a hablar del top 10 cartas más rotas que ha habido durante el año 2020, y todas, bueno, prácticamente todas, por no decir todas, han sido prohibidas en algún formato a lo largo de este año. Vamos allá, pero no vamos a comenzar con la número 10, vamos a comenzar con un especial 3 cartas que no meto en el top 10, pero mención norífica deberían estar en ese top 10. Comenzamos con Winnota, ahí lo tenemos, Winnota, la unidora de fuerzas, una carta que en estándar no está prohibida, en estándar no ha pegado demasiado fuerte, se ha visto, se ha jugado en mazos boros agresivos, como una win condition alternativa o como principal win condition, pero es donde, no es en estándar, sino en histórico, donde realmente estaba muy rota. ¿Por qué? Porque en histórico tenemos varias criaturas de coste 1 que pueden dar mana desde el primer turno, es decir, básicamente el Fodo de Janowar, ¿no? Porque en estándar también tenemos la Ganza Dorada, pero en histórico, además de la Ganza Dorada, tenemos también el Fodo de Janowar, así como otras muchas criaturas que no son humanos, y que sí son humanos, que en estándar quizás no tenemos, y que hacen que el mazo sea mucho más potente. Así que cuando salió Winnota con Ikoria, las primeras semanas y meses, en histórico la cosa acababa en el tercer turno, en algunas ocasiones gracias a ella, y de ahí se ganó la prohibición. No la meto en el top 10, ¿de acuerdo? Porque creo que es una muy buena carta, pero no está tan, 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 tan rota y siempre depende de una construcción de mazo muy específica para ella. La siguiente carta que meto en esta mención orífica, esas 3 cartas mención orífica, que no creo que estén dentro del top 10, pero bueno, serían la 11, la 12 y la 13, sería el Nexo del Destino, que es una carta que, bueno, viene de más atrás, viene de M19, lo que pasa es que, bueno, fue prohibida en 2019, pero también fue prohibida en histórico en 2020, durante el año 2020, estaba prohibida ya en histórico en Best of One, al mejor de una partida, y la prohibieron durante ese año en Best of Three, al mejor de tres partidas, aunque el 2020 no fue su año, su año fue el 2019, por eso la dejo fuera de lo que es el top 10 oficial. Y última carta de mención honorífica va a ser Muxus, Goblin Grandi, bueno, el Goblin Grandi en inglés, que por cierto la carta no existe en español, en Magic Físico, en Magic Arena sí, y ya con esto además os digo que, por cierto, este top, este top de cartas más rotas del año 2020, es un top de Magic Arena, vale, o sea, yo me refiero específicamente a Standard e Histórico, nada más, no hablo de Modern, Legacy, Pioneer, Vintage o cualquier otro formato, vale, hablo solamente de los formatos oficiales de Magic Arena. Bueno, pues Muxus es la única carta de este top, de las 13 cartas que voy a mencionar, que no está prohibida aún en ningún formato, bueno, solo es legal en histórico, así que solamente la pueden prohibir en histórico, pero aún no ha sido prohibida a pesar de que realmente su texto es absolutamente desproporcionado y puede ser hasta un 7x1 por solamente 6 de mana, teniendo en cuenta que hay muchos aceleradores de mana, pues es una carta que estamos viendo jugar, sí, de tercer turno. Estamos viendo partidas en histórico que acaban en el tercer turno vía Muxus y es una carta con un diseño horrible, es un diseño nefasto, es decir, es como, ¿cómo hacemos una carta muy buena? Pues que mires 6 cartas del top, empezaron seguramente, ah, 3 o 4, nada, venga, suba 5, ah, venga, 6, ¿por qué no todo el mazo ya puestos, no? Que mires todo el mazo, ¿no? Y todos los goblins que hay allí de coste 5 menos, básicamente para que no se pueda buscar a sí mismo, porque si no lo habrían puesto sin coste, pero han puesto el tope 5 para que no se pueda buscar a sí mismo, ¿no? Que los pongan mano y dijeron durante el desarrollo, hombre, ¿y por qué en mano y por qué en un juego? ¿Y por qué no le quitan 400 de vida al rival ya puestos, no? O sea, pues así es como diseñaron esta carta y dijeron, ¿y por qué no le ponemos más cosas? Venga, vamos a poner que además gana más uno más uno cuando ataca por cada atrasco que tengas en juego. Así diseñaron esta carta. No la han metido en el top 10, básicamente porque aún no la han prohibido. Y el top 10 está compuesto íntegramente por cartas prohibidas durante el año 2020. Así que vamos con el puesto número 10. Comenzamos la lista oficial y la encabezo con Recuperación Forestal, el encantamiento de Gremis de Ravnica, que, bueno, la verdad es que sobrevivió bastante, bastante tiempo en estándar, sin llegar a ser prohibido, y acabó siendo al final prohibido en estándar, en histórico. Pero aguantó muchos meses y realmente desde el principio fue una carta que se jugó. Se jugó mucho en estándar con Expansion Explosion y luego ya con la salida de Euro, el mazo mejoró todavía más, dio el salto a histórico, se jugó, por ejemplo, también con Nexo del Destino, precisamente la carta que hemos mencionado antes. O sea, es decir, al final es una carta que era como que duplicaba tu mana para jugar instantáneos. Es cierto que no duplicaba tu mana fehacientemente porque los conjuros, las criaturas, no podías jugarlas al final del turno, que es cuando se enderezan las tierras, pero sí podías jugar instantáneos y extraer gigantes cascateas de mana. Era un hechizo, un encantamiento que duplicaba tu mana, y que desde el primer momento nos pareció muy bueno. Parecía una carta de estas, pero parecía una más. La verdad es que nadie se esperó lo que provocó con el paso del tiempo, y acabó siendo prohibido, efectivamente, en todos los formatos. Top 9. En el puesto número 9 he puesto el agente de la traición. Cuando salió M20, cuando salió el spoiler, creo que yo fui de los poquitos que dijo ¡Ojo, esta carta me parece buenísima! Y claro, o sea, empiezas a pensar y dices, espérate, claro, es que con efectos de blinqueo, de blink, de sacar y meter del juego la carta, claro, se magnifica su poder. Y además, con efectos de reanimación, de poner gratis en juego directamente vía Luka, o sea, ¿acordáis del terror del combo de Luka durante un tiempo? Tuvieron que prohibir a la gente la traición porque era una carta que se empezó a jugar en todos los mazos con azul de 4 en 4, y sobre todo porque empezaron a encontrarse combos o sinergias con Luka y cartas similares, ¿no? Una carta que desde el principio parecía que era buenísima, y efectivamente así fue, tanto que acabó siendo prohibida también, ¿no? Bueno, pues este es el número 9. Vamos a por el número 8. No me quiero extender mucho, como veis, voy un poquito rápido. Son cartas de las que hemos hablado mucho. Y tenemos a Golos Peregrino Incansable, otra carta que también acabó siendo prohibida. Esta se veía venir también, o sea, es que no tenía pegas, era incolora, por tanto cualquier mazo podía aprovecharla. Recordaba un poco al Simulacro Solemne, porque era un artefacto de coste similar, el Simulacro es coste 4, esto es coste 5, pero la ventaja del Golos es que busca cualquier tipo de tierra. No solamente las básicas, como hace el Simulacro Solemne, sino que cualquier tipo de tierra básica o no básica, y eso ya sabemos, eso en Magic es muy peligroso. Ha habido ya varias, no es la primera carta que se prohíbe a largo de la historia, que busca tierras de cualquier tipo, no solamente básicas. Las cartas que buscan tierras de cualquier tipo, no solamente básicas, son realmente poderosísimas, y lógicamente el Golos Peregrino Incansable tenía muchísima sinergia, combinaba muy bien con la que he puesto en el top número 7, Cañón de los Muertos. Carta también prohibida, la prohibieron en estándar, en histórico, es una carta realmente que al principio pasó bastante desapercibida, porque exige tener 7 tierras distintas en juego, y eso parece que iba a ser algo muy complicado, muy difícil de conseguir, de alcanzar. Pero claro, luego te empiezas a dar cuenta de la cantidad de buscadores de tierras que hay, la cantidad de aceleradores de tierras que hay en estándar, sobre todo en estos últimos 2 o 3 años, encabezados por Uro, o por Cultivar, o el propio Golos que acabamos de comentar, y al final resultaba que era muy fácil en el cuarto, y bueno, además que otras cartas también consigue con tierras que habían sacado, pero que en el cuarto o quinto turno tenías ya tu Cañón de los Muertos produciendo tokens de forma ya ilimitada. Cuando juntabas 2 o 3 Cañones de los Muertos, eras capaz de poner cantidades ingentes por turno de criaturas. Irá de Dios, te mato todas, da igual, te pongo otras 8 el siguiente turno. Y así era un poco la mecánica del Cañón de los Muertos, que al final muchos mazos de control empezaron ya a incorporarlo, y bueno, al final provocó un metajuego súper polarizado hasta que acabaron premiendo la carta en ambos formatos. Carta excelente, buenísima, y que ya digo, seguro que al principio muy poquita gente pensó lo rota que iba a estar, y acabó demostrándolo con el paso del tiempo. Venga, pues vamos a por la siguiente, ya estamos en el puesto número 6, he puesto había una vez. Esta carta sí, desde el minuto 1, yo creo que cualquier persona que tenga un poquito de experiencia en Magic sabía que esta carta era absurdamente buena. ¿Por qué? Porque es una carta gratis. Mira, hay ciertas cosas en Magic que la gente que lleva muchos años viendo el juego sabe que son muy peligrosas. En cuanto vimos Golos, que buscaba cualquier tipo de tierra, y no solamente tierras básicas, dijimos, cuidado con esta carta porque es muy bueno se buscar cualquier tipo de tierra. Sobre todo teniendo en cuenta que además hay tierras buenas como Cayendo los Muertos y otras tierras con sinergias, ¿no? Y, o sea, ya digo, cartas que buscan tierras de cualquier tipo son peligrosas, y al final acaban prohibidas normalmente, y cartas que son gratis de jugar les pasa lo mismo. Había una vez tiene un coste de 2, ¿vale? Es instantáneo, pero se puede jugar gratis si es el primer hechizo de tu partida. Perfecto, lo juegas gratis, es el primer hechizo de tu partida, ya está. Y lo que hace es básicamente que tu mazo, tu mano, va a ser mejor siempre. O sea, si tú te metes 4 había una vez, y si tienes uno en mano al principio de la partida, ya vas a poder cambiar esa carta, es como una carta comodín, vas a poder mirar 5 cartas del top y elegir lo que necesites, ya sea una tierra, ya sea una criatura. Muchísimos mazos con verde agresivos, sobre todo Junts, ¿os acordáis de la Junts de dinosaurios que hubo en histórico con había una vez? Que básicamente, uno de los problemas del mazo, es que o no tenías el dinosaurio bueno, o no tenías el color bueno. Una vez que prohibieron esta carta, en histórico, el mazo dejó de ser bueno por ese motivo, porque siempre te faltaba una pieza, con 4 copias de vía una vez, ese mazo siempre tenía lo que necesitaba el primer turno de la partida. Porque si no lo tenías ya de mal inicialmente, tenías una vía una vez y te lo encontrabas. Y luego además, que la carta no es mala pagando 2, a 2, a velocidad instantánea, miras 5 y coges una carta de criatura o de tierra, y básicamente, o sea, que es una carta buena, y el primer parrafito la hacía brutalmente buena, excelente. Ya vimos esta carta desde el principio, que era un error de diseño, lógicamente, pero este año ha sido un año muy malo en ese sentido, se han pasado mucho con el diseño, y de hecho, bueno, o sea, he metido en mi top 10, he metido 13 cartas, pero podría haber metido 20, porque hay una cantidad de cartas absurdísimas. Ya os adelanto, por ejemplo, no está el cromledge, no me diríais que no es una carta buena, no está, por ejemplo, la bestia buscada, que es una criatura de coste 4 con 6 habilidades, entre unas y otras. O sea, es decir, hay cartas brutísimas, no he metido filoascua, os voy adelantando de algunas, porque es que no caben, es que este año 2020 ha sido una aberración. Por cierto, para los nuevos, esto no es lo normal, no es normal que en un año en Magic prohíban 10 o 15 cartas, o las que sean en diferentes formatos, es muy raro, este año se han pasado con el nivel de las cartas, han querido sacar cartas muy buenas, atraer mucho al público, y se han pasado, y esto es lo que ha pasado, claro. Vamos a por el top número 5, la quinta carta en el top número 5 he puesto, Fuegos de la Invención. Esta carta desde el principio se vio que tenía bastante potencial, pero bueno, como al fin y al cabo pagas 4 como para ahorrarte 4 de mana, también la verdad es que la mayor parte de la gente no vimos su tremendo poder. Fue con el paso de las semanas, de los meses incluso, al principio no destacó, hasta que empezó a verse en combinación con cartas de coste 5. La clave fueron las cartas de coste 5, no las de coste 4. Hombre, que también jugabas Fuegos de la Invención, y básicamente era como tener 4 manas extras ya ese mismo turno. Y ese mismo turno hacían, por ejemplo, Karin en Sobredecedor, o Huya de la Tormenta, o cualquier hechizo de coste 4 de removal masivo. O sea, podías jugar 2 hechizos ese turno, Fuegos más otro. Y es que, ¿para qué quieres jugar más de 2 hechizos por turno? Si es que es... O sea, es decir, lo que hacían en el quinto turno era jugar esos mazos, un par de criaturas elementales, de esas de coste 5 de M20, que cuando entraban en juego tenían una habilidad muy poderosa. Por ejemplo, la de triple azul, o triple rojo costaban, por 5 el caballero de la tempestad, el caballero de la... ¿Cómo era el caballero ígneo? El caballero rojo. ¿Cómo era? Había elemental. Uno era el caballero azul, que era el caballero de la tempestad, que mirabas 3... Bueno, robabas 3 cartas del topo, o algo así, ya ni me acuerdo cómo eran, y el rojo que daba más 1 y más 0, más 1 y más 0, y prisa a tus criaturas, pagando unos rojos. O sea, era una cosa loquísima, ¿no? Y también llevaban Kenry's. Entonces, lo que hacían estos mazos era llevar criaturas que podías jugar en el quinto turno y que además tuviesen habilidades que podías pagar con el mana que te sobra, porque, claro, no pagas mana por las cartas, pero sí puedes pagar mana por las habilidades. Al final, Fuegos de la Invención, una carta que demostró estar rotísima, era el metajuego contra estos mazos, era o jugabas un mazo de Fuegos de la Invención o jugabas un mazo contra Fuegos de la Invención, y ya digo, una carta que todos vimos el potencial, pero no nos pareció que fuese estar tan rota, y ya digo, cuando se empezó a combinar con esas cartas, esas criaturas de coste 5, y esos hechizos remodores masivos de cuarto turno, o sea, realmente demostró estar tremendamente fuerte esta carta, ¿no? Bueno, pues esta es la que he puesto en el puesto número 5, vamos a por el número 4, en el cual he puesto a Teferi, manipulador del tiempo, y para que esta carta esté en el puesto 4, ¿cómo tienen que ser las 3 primeras? ¿Cómo derrotas tienen que estar las 3 primeras? Esta carta es del primer minuto, todos vimos que estaba rotísima, los planes volkers de coste 3, no tienen término medio, o son buenos, o son malos, nunca dices, ah, está bien, se juega un poquito, no, no, o están rotísimos, o son malísimos, pues aquí les salió el rotísimo, pero se vio desde el primer momento, porque por 3 entra con 4 contadores de la alta, que ya son muchos, el año pasado se pasaron con el tema de los planes volkers, y la cantidad de contadores de la alta con los que entran, porque son muy difíciles de matar con criaturas, básicamente, no los puedes hacer con tantos contadores, al final acabó siendo prohibida esta carta, obviamente, le he dicho que toda la lista está prohibida, en estándar, en histórico, o en ambos formatos, el más 1, bueno, para empezar tiene una estática, tiene una habilidad estática, que era una novedad de la guerra de la chispa, en la cual tu oponente solamente puede lanzar hechizos a velocidad de conjuro, es decir, no podían lanzar instantáneos, básicamente, ¿vale? No podían lanzar instantáneos a velocidad instantánea, que es lo que quiero decir, el más 1, hacía que tú podías lanzar conjuros a velocidad instantánea, o sea, con la habilidad de este, o sea, le quitabas al oponente una cosa y encima te la dabas a ti misma y subía, y el menos 3 subía permanentes a la mano que no fuese en tierra, ¿verdad? Y robabas carta, es que encima daba ventaja de cartas y tempo, o sea, es decir, subías permanentes a la mano del rival, y encima robabas carta extra, y no se moría, claro, se quedaba en mesa con un contadorcito, pero como entra tan pronto, pues lo más habitual era que en este tercer turno jugabas el Teferi, y le subías su única criatura a la mano, y ya iba totalmente a contrapié el rival, y ya a luchar contra esto, y contra control era lo mismo, el que jugaba el Teferi el primero, ya evitaba que el rival pudiese jugar instantáneos, o contra hechizos, o lo que fuese, o sea, era una guerra, la verdad es que el Teferi Manipulador del Tiempo fue una locura, a ver, las tres cartas, el top 3, el podio en final, muchos os lo vais a estar imaginando, porque a ver, las cartas que ha habido últimamente que están rotísimas, ¿no? o sea, y hay algunas en particular que llaman especialmente la atención, venga va, que lo estáis deseando, vais a ver cuál es en mi opinión, porque al fin y al cabo este listado es una opinión mía personal, qué carta creo que es la tercera más rota del año 2020, Uro, Titán de la Ira de la Naturaleza, he puesto a Uro en el tercer puesto, y ojo, de todas estas es la única carta, creo, creo que es la única, no estoy seguro ahora mismo 100%, no, no es la única, que no está prohibida todavía en histórico, pero vamos, tiene los días contados en histórico el Uro, porque se está jugando hasta la saciedad en histórico, y porque es absurdamente buena, esta carta ya cuando la vimos todos dijimos, ¿pero qué me estáis contando? o sea, se veía a kilómetros, se veía a años luz, que era desproporcionadamente buena esta carta, para empezar por 3 de mana es un 6-6, ya empezamos mal, o sea, si por 3 me haces un 6-6, que bueno, que cuando entra en juego se muere, ¿vale? si lo juegas desde la mano, se muere, ah, vale, pero es que ganas 3 vidas, robas carta, y pones tierra de la mano en juego, o sea, por 3 de mana, haz un 3 por 1, ¿vale? con además los posibles trucos de que entra en juego, hace sus habilidades y se muere, y en ese rato hay posibles trucos, ¿vale? puedes sacrificarla, o puedes hacer cosas, puedes usarla para algo, quiero decir, ¿vale? aparte de eso, pero es que luego la podías jugar repetidas veces desde el cementerio, pagando 4 solamente, por 4 tienes un 6-6 básicamente, que simplemente con exiliar 5 cartas de tu cementerio, al entrar en juego volví a disparar sus habilidades, pero es que dijeron, como es poco, vamos a hacer que también se disparen su habilidad triple, cada vez que ataca, ganas 3 vidas, robas carta, pones tierra de la mano a un juego, vale, al final una carta, que es que además eso, la puedes matar, pero es que vuelve desde el cementerio otra vez, una ventaja de cartas absolutamente loquísima, es buena contra agro, es buena contra control, es buena pegando, es buena defendiendo, es buena en todos los sentidos, y es muy grande por muy poquito coste, desde el primer momento vimos que estaba rotísima, siguen aguantando ahí, que no la quieren prohibir en histórico, al final tuvieron que rendirse y prohibirla en estándar, pero les costó, están sacando muchas cartas que acaban prohibiendo en estándar, pero nos hacen comérnoslas durante unos cuantos meses antes de prohibirlas en estándar, como tienen que vender los sobres de la colección, tú no puedes, o sea, la empresa dice, es que no podemos prohibir una carta que acabamos de sacar, que está saliendo en los sobres, la gente no va a querer comprar los sobres, bueno, pues tardan unos mesecillos básicamente, por eso nos hacen sufrirlas, y bueno, el siguiente paso supongo que Euro acabará cayendo en histórico, y tiempo al tiempo, bueno, vamos con el puesto número 2, el puesto número 2 es una situación, tiene una situación digamos muy similar a la de Euro, y es, redonda de tambor, aunque ya lo imaginéis, en el puesto número 2 he decidido poner a Omnath, Locus of Creation, no me acuerdo el nombre ahora mismo exactamente, en castellano, no me he dado cuenta de buscar el texto en castellano de esta carta, por 4-1-4-4, no empezamos mal, sí, uno de cada color y tal, pero claro, es que es lo que estaba comentando antes, con toda la aceleración de maná, fijación de maná, todas las tierras dobles, triples que hay en estándar, todos los buscadores que hay, con la cobra del loto, era facilísimo jugarlo en el tercer turno, sin ningún tipo de problema esta carta, en estándar, y luego además es que tiene triple habilidad, la primera tierra que juegas, ganas 4 vidas, que si es buenísimo, segunda tierra te da 4 de maná, te explota la cabeza, y la última habilidad, la tercera tierra que juegas, que además es fácil, bueno, fácil jugar 3 no, pero fácil jugar 2 sí que es fácil, en el actual estándar, hace 4 puntos de daño a cada oponente, y a cada planeswalker, que tú no controles, o sea, a cada planeswalker de tus oponentes, o sea, que era una criatura que por 4-1-4-4, con una habilidad triple, que cuando entra en juego, además robas cartas, se sustituye a sí misma, ya solamente por eso, o sea, solamente por 4-1-4-4, cuando entra en juego, robas carta, ya es planteable, en algunos mazos, pero es que triple habilidad extra, una carta que, han aguantado bastante tiempo, antes de prohibirla en estándar, era evidente, que tenían que prohibirla de salida, nos dimos cuenta, el primer día, el día de acceso anticipado, el día antes de que saliese la colección, estuvimos probando esta carta, todos los streamers, en directo, en twitch.tv, barra magicblock.tk, ya sabéis, que estoy todas las noches, y ya ese primer día, ya nos dimos cuenta, todos, nos dimos cuenta todos, de que lo de Omnath, era absurdo, era una locura, en combinación con el resto de cartas, que había en estándar, lógicamente, entonces, lo acabaron prohibiendo en estándar, en histórico, pero, nos lo hicieron tragarnos esta carta, durante un tiempo en estándar, básicamente, porque acababa de salir, y no querían prohibirla, y bueno, por último, ya sabéis cuál es el top 1, si conocéis un poquito Magic Arena, conocéis Magic en general, lleváis ya un tiempo jugando, sabéis cuál es la carta, más rota de este año, la que más quebraderos de cabeza, ha provocado, y que al final ha estado prohibida, en todos los formatos, prácticamente en todos los formatos, de Magic, no solamente en estándar e histórico, que son los formatos de Magic Arena, sino en todos los demás, prácticamente, y es, efectivamente, Oco, ladrón de coronas, un planeswalker, realmente, ya lo que os decía antes, los planeswalkers de coste 3, es que no hay término medio, o están muy rotos, o no valen para nada, porque entran tan pronto, en la partida, que su impacto, es demasiado fuerte, si son buenos, por ejemplo, este era absurdo, por 3, entraba con 4 contadores de alta, y lo que decía antes, el problema de, tú no puedes hacer un planeswalker, que con 3, por 3 de mana, ya entre con 4 contadores de alta, porque no lo puede matar, las criaturas atacando, pero es que además, su primera habilidad es un más 2, o sea, es como si entrase con 6, ¿qué criaturas vas a tener tú, en el tercer turno, que puedan quitarle 6 contadores, es decir, él a sí mismo, digamos, solamente con la cantidad de contadores de alta, que tenía, ya se estaba protegiendo, ya era inmortal ese primer turno, prácticamente, salvo un removal específico, para planeswalkers, que algunos hay, pero, pocos, realmente, ¿no? Pero es que la segunda habilidad, son más, además es que el problema de Oco, es que te lo hacían de segundo turno, hacían mana gansa, mana Oco, ¿vale? Y el más 1 lo que hacía era, un artefacto, o criatura que controlas, le quita todas las habilidades, y la convierte en un 3-3, ¿vale? Bueno, que controlas no, lo de que controlas me lo he inventado, una criatura cualquiera, la convierte en un 3-3 sin habilidades, entonces, te podías cargar con este Oco, la mejor criatura que tuviese el rival, si tenía un 8-8, que hace mil cosas, pues mira, ahora es un 3-3 que no hace nada, ¿vale? Un 3-3 que no hace nada en Magic Arena, o en Magic mejor dicho hoy en día, es una caca, ¿vale? No hace nada, no va a ningún lado, porque el oponente Patil va a tener un 6-6, o cualquier cosa, ¿no? Como antes hemos comentado de los Uros. Pero es que, lo podía hacer con sus propios artefactos, y criaturas, o sea, tú hacías mana gansa, mana Oco de segundo turno, y la ficha de comida que habías creado con la gansa dorada, bueno, esa ha salido, la gansa la podías convertir directamente ya en un 3-3, o podías poner ficha de comida este turno, que servía de alimento para la gansa, para el siguiente turno también, o convertir esa ficha de comida del segundo turno en un 3-3, y poder bloquear y defender el propio Oco, que había entrado en el segundo turno, con posiblemente 6 conteadores de delta. La carta está rotísima, es una auténtica locura, y de hecho, en todos los formatos, fue buenísima, fue prohibida en todos los formatos, creo que el único formato en el que no ha sido prohibido ahora mismo, si no me equivoco, es Vintage, ¿verdad? Pero es que hasta en Vintage es buena, se está jugando incluso en Vintage, que es el formato que incluye todas las cartas que existen de Magic, todas las colecciones, con su respectiva lista de prohibidas. Y bueno, efectivamente, no ha sido un buen año para Magic, en el sentido de la cantidad de cartas que han tenido que prohibir, excesivas, nunca había pasado esto, yo creo que la cantidad de cartas que han prohibido, nunca había ocurrido en tan grande volumen, o sea, ha sido absolutamente desproporcionado, y básicamente, lo que hemos dicho todos, ha sido errores de diseño, o sea, se les ha ido la olla. A ver, los rumores, os explico, esto no suele pasar, ¿vale? Espero que no pase en 2021, ¿vale? De momento en Zendikar ya ha pasado, o sea, la última colección, la que salió en septiembre, la más reciente, ya ha pasado con el Omnath, y tiene otras cuantas cartas que también dan que hablar, ¿vale? Pero bueno, parece que la cosa está ahora más o menos calmada en estándar, ¿no? En 2021 esperemos que no pase, no es lo normal, ¿vale? Que prohiban tantísimas cartas, pero los rumores, lo que se dice, es que Hasbro, no sé si conocéis Hasbro, Hasbro es una empresa gigantesca, que tiene un montón de empresas pequeñas en sus manos, entre ellas Wizards of the Coast, que es la propietaria de Magic the Gathering, dicen que le ha metido bastante presión este año, o estos últimos dos o tres años, porque lógicamente las colecciones se diseñan con años de anterioridad, ¿vale? Bueno, con años de anticipación, quería decir. Bueno, el caso es que dicen que ha estado metiendo bastante presión a Magic, a Wizards of the Coast, para que diseñe cartas buenas para vender y vender y vender, ¿no? Cuanto mejores son tus cartas, más llamativas se hacen y más sobres van a vender, ¿no? Dicen que ha sido un poco eso, la presión que ha recibido por parte de los directivos de Hasbro, los diseñadores del juego de Magic, a la hora de desarrollar estas cartas, ¿no? Y que por eso han sacado tantas cartas tan buenas recientemente. No sabemos si la cosa va a seguir así, esperemos que no, esperemos que bajen un poquito el nivel, no hace falta que todas las cartas, que haya tantas cartas tan rotas para disfrutar el juego, el juego va a ser igual de bueno, a lo mejor venden algunos sobres menos a corto plazo, pero el juego seguirá existiendo a largo plazo, porque estas son cosas que pueden matar el juego. Pueden matarlo, puede que la gente se canse, se ha notado, en Magic Arena se ha notado un bajón después de toda la ristra de prohibiciones que ha habido, cuando llegábamos ya a las últimas prohibiciones de la gente, se ha notado un tedio, un cansancio en los comentarios de YouTube, en los comentarios de Facebook, de Twitter, de todas las redes sociales en general, y se ha notado una bajada también de espectadores, tanto en Twitch como en YouTube, como de gente en general jugando en Magic Arena, se ha notado el bajón, creo, creo que se ha recuperado un poquito, estos últimos dos meses, este último mes especialmente, a ver si Caldain se porta, no sacan cartas muy rotas, yo creo que de momento, han sacado algunas cartas buenas, con potencial peligroso, rollo calidad, fuegos de la invención y cosas así, de ese nivel de calidad quiero decir, cartas que son buenas o no, no lo sé todavía, yo no sabría decir la verdad, pero creo que no, creo que de momento lo que hemos visto, hasta este momento de Caldain, de la próxima colección, que sale el 28 de enero, creo que aún es algo comedido, vamos a ver si sigue en esta línea, porque no quiero que se cargue en mi propio juego, ya sabéis que saco, bueno, que tengo el acceso, tengo digamos el honor, de presentar una carta en exclusiva, de la próxima colección de Magic, de Caldain, el 12 de enero, la voy a presentar, lo haré en un vídeo aquí en YouTube, así que nada, estátame detentos, y nada más, espero que os haya gustado este top, espero vuestras opiniones debajo, en los comentarios, y nos vemos en el siguiente vídeo, gracias y hasta luego.